Hola y bienvenido a un nuevo video de TeachMe. Soy Juan y hoy quiero enseñarte cómo crear enlaces de suscripción automática a nuestro canal de YouTube. ¿Esto qué es? Normalmente nosotros creamos un enlace a nuestro canal. Por ejemplo, desde nuestro blog podemos decir, visita mi canal en YouTube y hacemos el enlace a la dirección electrónica youtube.com slash user slash juanka826, que es el caso de mi canal. Pero hay una opción, hay un parámetro de la dirección que podemos anexar, de modo que cuando nuestros visitantes del blog hagan clic sobre ese enlace, se vayan para nuestro canal de YouTube y si no están suscritos al canal, YouTube automáticamente les muestre una notificación donde les confirma la suscripción al canal. Este es un método totalmente lícito porque estamos aprovechando una función de YouTube. ¿Cómo lo logramos? Miremos, en este documento tenemos las dos opciones de acuerdo a la URL de nuestro canal. Si nuestro canal es del tipo youtube.com slash user, tenemos la opción que está en la línea 11, que nos está indicando que después de user slash debemos anotar nuestro nombre de usuario. Para mi caso, el nombre de usuario es juanka826. Luego tenemos el signo de interrogación, cierre de signo de interrogación, que lo que me va a hacer es aseparar el parámetro de la dirección, entonces va el signo de interrogación y por último va ese parámetro de confirmación de suscripción, que es el que vemos en pantalla, sub-confirmation="1". Al dar este parámetro, lo que está haciendo la URL es entregándole ese dato extra a YouTube, donde nuestro usuario está solicitando la confirmación de su suscripción. Si está suscrito, no va a aparecer nada, pero si no está suscrito, YouTube le va a mostrar un cuadro de diálogo notificando esa confirmación de suscripción. Para el segundo caso, para canales donde no tenemos el user, sino que tenemos slash channel, vamos a reemplazar con ese ID. Para ello voy a mostrarles un canal secundario que tengo, que es este de Ilexia, que los invito a seguir. Por aquí hay bastantes tutoriales sobre herramientas digitales, pero en este caso en Ilexia.com no he logrado la cantidad mínima de suscriptores para poder personalizar mi canal, la URL del canal. Entonces, como vemos acá, después de channel tengo un montón de caracteres alfanuméricos. Lo que voy a hacer es a seleccionarlos por completo, los copio, y en esta dirección, donde dice reemplazar con ID, voy a colocar esa cadena de caracteres alfanuméricos. Entonces nos queda youtube.com slash channel slash SID del canal, signo de interrogación y sub-confirmation igual 1. Guardamos y ya tenemos toda esta información, tenemos todas estas, digamos estas dos sintaxis completas. Vamos a revisar si efectivamente funcionan o no. Estoy visualizando el documento HTML que tenía previamente abierto y voy a probar la primera opción. Esta con opción de nombre va a ser la verificación en mi canal principal. Si miramos, aquí en la dirección está colocando interrogación sub-confirmation igual 1 y como yo no estoy suscrito a mi canal, me está mostrando la notificación de si quiero o no suscribirme. El usuario haría clic en suscribirse y automáticamente haría parte de nuestra comunidad. En este caso no puedo porque yo mismo no puedo suscribirme a mi canal. Y en la segunda opción, en el canal de Ilexia, con el identificador, vamos a mirar. Aquí vemos que nuevamente la dirección ha agregado el parámetro sub-confirmation igual 1 y me está pidiendo la verificación de esa suscripción. Voy a darle clic en suscribirse. Miremos que aquí está el botón en rojo donde da a entender que no estoy suscrito al canal. Doy clic en suscribirse y ya quedo suscrito. Así entonces, hemos aprendido a crear esos enlaces de navegación a nuestro canal de YouTube con ese parámetro de validación, de confirmación de la suscripción. Esto va a permitir entonces que cada vez que nuestros visitantes al blog, a un sitio web o desde las redes sociales incluso, nuestros perfiles en redes sociales, cuando hagan clic sobre ese enlace a nuestro canal, pues de una vez tengan esa recomendación de que se suscriban al canal. Espero pues que este vídeo haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que le des clic en me gusta. Cualquier pregunta, comentario, sugerencia que tengas, puedes dejarla aquí abajo en la caja de comentarios y estaré oportunamente dando respuesta. Te invito a que este vídeo lo compartas con tus amigos que les gusta el tema de YouTube y por supuesto, pues a que te suscribas al canal. Chau, chau.